José Miguel, gracias por la entrevista al periódico Acción del Occidente. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar acá con José y hablar de su nuevo proyecto de cine Espejismo que está a punto de salir en los cines el 15 de enero. Yo sé que fue solo un instante pero cuando estaba en el agua pude ver a mis papás. Bueno, digamos que fueron 16 días de filmación pero para poder lograr eso se ocupan meses de preparación. Nosotros empezamos a filmar en diciembre del 2010 pero yo ya estaba trabajando con los actores desde octubre del 2009. Nosotros hacíamos mucho improvisaciones grabadas y luego lo que se hizo fue que muchas de esas improvisaciones luego se agarraron como insumo para reescribir el guión para agarrar un poco más de esa naturalidad de cada actor y meterlo más en su personaje. Madre, Daniel, no fue mi culpa. No fue mi culpa. Sí, síguese diciendo eso. Es una idea que nace en un sueño que usted tuvo. Ajá, sí. Es muy interesante porque Espejismo surge de un sueño que tuve cuando estaba acampando con unos amigos en el lago Arenal en el 2008 y entonces soñé con el final de la película, ¿verdad? No era literalmente como se ve en la película, digamos. No es tal cual, ¿verdad? Pero es la esencia de lo que iba a ser Espejismo. No fue mi intención. Solo quería distraerlo. Es una trapa diferente a la que el público quizás está como acostumbrado a ver pero, como decía usted, hasta niños de seis años entienden la película. Sí, lo he visto, por ejemplo, con los hermanos menores de actores o así que estuvieron involucrados que han visto la película y es muy interesante porque todo el mundo, además de que lo lee y lo acepta de forma diferente porque es una película como ese componente muy íntimo, muy existencialista. Está contada desde el punto de vista de alguien que está perdiendo el control de su propia mente. Entonces nosotros como público estamos acompañando al personaje Daniel en una historia donde no es lineal. Ya con el material editado, esa primera versión de la película, a Burdicha nos pudimos acercar a Dean Solís, que es el guitarrista y músico de Atos. Y le enseñamos la película y le encantó. Y entonces aceptó trabajar con nosotros en componer toda la música original de la película. Y de ahí que puedo decir, es un genio. Es súper, súper, súper bueno. Y yo creo que fue una de mis partes favoritas de todo el proceso, trabajar con él, estar encerrado en el apartamento de él por horas nada más, él con la guitarra a ratos nada más, así como haciendo esto. ¿Qué le parece esta melodía? ¿Por qué me trajo aquí? Muchas veces no era solamente la primera idea que se ocurrió y así quedó, sino que muchas veces, inclusive, habían temas que casi que terminaron de componer y luego, tres meses adelante, nosotros nos dimos cuenta, realmente esta no trabaja bien con este otro tema o más bien terminó siendo mejor dejar la escena en silencio. Le decía antes que es un proyecto cuyo resultado ya va cosechando, declarado de interés público por el Ministerio de Cultura. Usted como director, ¿qué siente que el Estado, por parte del Ministerio, le está dando tal apoyo? Pues, digamos, bueno, espejismo no pudo haber sido posible sin el apoyo que tuvo el gobierno inicialmente. Nosotros pudimos grabar gracias a una beca de un fondo que se llama Pro Artes, del Ministerio de Cultura, que nos dieron fondos para hacer lo que fue el trabajo. Y luego nos volvieron a dar otra beca en el 2010, en el 2012, para lo que fue hacer la postproducción sonora, justamente, esa música de Dean Solís, lo que fue todo el trabajo de la masterización sonora en México, a todo ese trabajo. Y ahora, en el 2014, una tercera vez para lo que es la promoción y la distribución de la obra, que es súper importante. Bueno, es un proyecto que la mayor parte se graba en Grecia. ¿Cómo fue esta experiencia de poder grabar cerca donde usted vive y compartir con los vecinos de la comunidad? Para mí, grabar en Grecia fue la parte más divertida de todo el proceso. Tener a 20 personas, actores y miembros del equipo técnico, todos viviendo juntos, en este mismo cuarto, digamos. Toda la casa estaba llena de colchonetas y gente tirada en el piso. O sea, todos viviendo como una gran familia. Y con mi familia también, en lo que es Puente Piedra, Grecia y estos alrededores, grabando con ellos esta obra, ¿verdad? Ya éramos amigos, pero fue un lazo muy bonito y que da la diferencia. Sí se nota esa sincronía a la hora de trabajar todos juntos por una sola visión, un solo objetivo y estar todo el mundo circunscrito a una sola tarea. ¿Su mamá fue un apoyo indispensable en todo este proceso? Casi mató a mi mamá haciendo esta película. Pero ella es orgullosa de ayudarla. Sí, yo no hay forma de agradecerle, ¿verdad? A ella por, por, a mi mamá por todo lo que ha hecho esta película. Desde la preproducción, ¿verdad? Ayudando a inclusive conseguir cosas, ¿verdad? Inclusive locaciones, todo esto. En el rodaje condujo casi 5,000 kilómetros en dos semanas para ayudar con la logística y en fin de cuentas en todas esas largas noches de edición que siempre uno la llama cada 10 minutos como ¡Ey, mira! Fíjate, vea esta cena, a ver qué le parece, ¿verdad? Ya la tengo un poco loca, pero... Aprendí bastante de eso. Pero pues yo sí, sí, la familia fue esencial para lograr esto. Admito que ahorita lo que siento es unas ganas enormes de ya ser la siguiente con lo que aprendí en esta. Digamos, a nivel personal, bueno, Espejismo fue mi primer corto que terminó haciendo mi primer largo, ¿verdad? Y el objetivo de Espejismo era aprender a hacer una película, ¿verdad? Hacerlo lo mejor posible. Pero aprender desde escribir un guión hasta poner el DVD en las tiendas, ¿verdad? De cómo es que se hace una película, cómo se mueve. El estreno de la película es el 15 de enero, pero en noviembre tuvieron la premier en el festival de cine, Paz con la Tierra. Pues en noviembre lo que fue la premier en el festival de cine aquí de Costa Rica, Paz con la Tierra, fue bellísimo. Finalmente terminar la película, ¿verdad? Verla proyectada en el cine, ver una sala llena de 500 personas y digamos que ver esa reacción tan positiva y que la gente lo leyó como quería que lo leyera, digamos, que interpretaran la película de esa manera. Yo me montaba en ese cuando era carajilla. Fijo, todavía es el que le cuadra. ¿Y qué? ¿Usted nunca se montó? No me acuerdo mucho como de la época de mis tratas. Bueno, José Miguel, muchas gracias. A usted. Gracias por este espacio y les damos lo mejor. Y esperamos que el 15 de enero esas salas estén llenas. Muchas gracias. Los invito a que vayan a partir del 15 de enero a las salas de cine a que vean esta muestra del talento costarricense. Espejismo es una película hecha para ustedes y de verdad nada más quiero que la vean, la disfruten y sigamos apoyando al cine nacional. Si quieren más información sobre la obra pueden entrar a nuestro Facebook facebook.com barra inclinada Espejismo la película o si no a nuestro sitio web www.espejimolapelícula.com Muchas gracias.